Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Y ahora vamos a comenzar con el upgrade, en los jayos, porque necesito centralizar todas mis cosas, tengo un montón de cofres por ahí perdidos y tengo demasiada porquerida Entonces necesito centralizar todo eso y poder llevar un poco también el inventario conmigo con un wireless, ¿sabes? Hombre, eso sería, eso es la leche, ya te lo digo yo Eso me va a llevar mucho tiempo Pero bueno, vamos a empezar por el principio Y el principio es tener cuarzo Cuarzo del Nether, cuarzo del Apliet Y este cuarzo que se llama cuarzo cargado Que no sé cuánto tiempo estuve en la mina O para buscarlo Dije, lo voy a grabar Pero luego, después viendo todo el tiempo que pasa Dije, mejor no lo grabo Porque llevaba media hora y no lo había encontrado Y encontré un bloque Solo un bloque, Macu Es que el cuarzo cargado Yo tenía seis y con eso puedes empezar Y ya te hace la máquina de cargar cuarzo Y ya vas pa'lante Pues yo tengo dos solo, tío Y con dos me voy a hacer lo que me dice el cargador Porque con este cargador de cuarzo Lo que vamos a conseguir es convertir el cuarzo normal en cuarzo cargado Entonces, con este cuarzo cargado Que tengo aquí, más dos de redstone y dos de cuarzo O sea, perdón, una de cuarzo cargado, una de redstone y una de cuarzo normal Lo que vamos a conseguir es este ¿Qué no se llama? Cristal de Flix, no, cristal de Flix, sí El cristal de Flix este, ¿vale? Que aquí lo veis Suelta uno de cuarzo, usted lo ha cargado Una de cuarzo normal Y una de redstone dentro de un bloque con agua Y espera un momento Y ahí ya nos lo da Y a partir de tener esto Pues conseguimos el Flix Bueno, os voy a explicar Que aquí sin grabar He puesto al final Todas las cosechadoras en todos los cultivos Para ir teniendo a tope Y vamos a ver, mira Dos semillas Diecisiete stacks de oro Y Diecis Ah no, que leches Estos son semillas Diecisiete stacks de diamante también O sea, un montonazo Macumper Estoy a tope ¿Cómo te va esto de pepino? Eso es una maravilla, tío Bueno, voy a soltar aquí Entonces Agüita Y voy a soltarle Una de estas, una de estas Y una de estas Y ahora con Un segundo ¡Pluf! Ahí se han juntado dos de Flix de estos Y vamos a hacer este también Otro más Es simplemente hacer esto, ¿eh? Y se juntan, ¿veis? Sí Y nos da el Flix este Entonces, ahora Primer paso, Macumper Vamos a hacer el cargador de cuarzo Sí, porque sin él Te va a pedir cuarzo de ese cargado Veinte mil cosas Así que es súper necesario Pero esto necesita energía para funcionar, ¿cierto? Sí El cargador de cuarzo necesita Rastafari, como dice Tonacho Rastafari, vale Pues vente por aquí para arriba Tengo que hacer un elevador, tío Macum, lo voy a hacer, tío Es que llevo, no sé, tío Diez episodios diciendo Le tengo que hacer un elevador Y nunca lo había hecho Y tengo aquí lana Porque tengo lana, ¿veis? Y tengo underpants, tío Ah, pues entonces va a ser una varita de esas No Como una varita Ah Entonces, ¿cómo lo va a ser el elevador? El elevador del Open Blocks Ah, vale, vale, vale ¿No sabes cuál es? No, no sé cuál es Mira ¡Uy, va Dios! Vale, muy bien pica Tengo un pico un poco potentorro, me comentan No, no, no Me he equivocado Me he equivocado mucho Es más abajo, ¿es? Ay Y otro Vaya, claro Es que aquí tengo que poner otro, ¿eh? Claro, tienes que poner tres Sí Porque tienes tres plantas Vale, no pasa nada Esto lo voy a quitar, tío Mi hacha ¿Tú eso entonces no los has visto nunca? No, bueno Te los he visto a ti Pero no sé cuál es el crafteo de esto Pues es una enderpearl rodeada de lana ¿Y cuánto rango tiene? Eh, cuidado Qué susto, tío Que te haces daño No, es la experiencia Pues no me acuerdo Pero tiene bastante Hombre, creo que de tu casa Debajo de tu casa Arriba no llega, ¿eh? No llega Si es lo que estás pensando No Vale, vale Pero puedes poner por el camino Creo Es lo que voy a probar Porque Entre plantas Eh, voy a probar Porque tampoco estoy muy convencida De que esto funciona así, ¿eh? Creo que es algo que no he hecho nunca O sí A ver Funciona Funciona, funciona Si yo me pongo aquí Vale Llego a la intermedia Y se lo doy otra vez para abajo Ahí va, que estás tú Vaya, claro Vale Eh, vale Va, sí Va a funcionar No, no Abajo de todo Ahora no me No me manda para abajo Espera, sí, ¿no? Sí, pero no me manda para ahí para abajo A ver, sal No manda, no manda Vale, tengo una idea ¿Qué? Eh... A lo mejor en la escalera, ¿eh? Que está interfiriendo ahí Sí Puede ser No, porque para arriba me mandó subir O sea No debería ser la escalera Porque puedo poner bloques por el medio ¿Ves? Aquí me mandas abajo de todo Y hasta arriba de todo Pero Si no, lo que puedo hacer Es poner este amarillo Y este amarillo A ver Aquí me manda Y para abajo ya está Era la escalera, tío ¿Ha visto? Porque puede tener Unos bloques de por medio Pero creo que es un máximo de dos Una cosa así Bueno, esto está listo Vale Me dejo de leches ya Voy a pillar hierro Que tengo aquí hierro para aburrir Bueno, esto lo tiene que conectar A una máquina Tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo? Eh... ¿Qué tienes? Nada más aquí una dinamo ¿Esto es lo único que tienes? Eh... Pues no lo sé bien ahora Espera un segundo Porque no encuentro cables de luz Yo estoy viendo aquí una dinamo Yo tengo un montón en mi casa, ¿eh? Ah, pero las dinamos las hago O sea ¿Qué a mí? Sí, sí Es que te va a hacer falta Porque chupa un montón de energía Pero un montón Yo me paso igual Tuve que ponerle tres dinamos Tengo que hacer algo que dé más caña de energía Porque tres dinamos son mucha caña ¿Tres dinamos? Sí, porque el cargador que... El cargador cuando empieza a funcionar Chupa lo más grande Pero mira, esto lo voy a quitar ya Porque ahora no me hace falta más cobblestone de esta Y es absurdo tenerlo aquí funcionando Si no me hace falta Así que desactivado Entonces, lo voy a poner aquí ¡Eh! No se conecta No me vale este cable No, claro, claro No, es que tienes que hacer cable especial de este para darle energía ¡Joder, macho! Y va por arriba así Pero ese le puedes dar así indirectamente Ah, sí, que funciona así Sí, claro, por arriba Vale, vale Pensé que no funcionaba, tío No, lo que no funciona es la... El de ítems, ¿no? El de... No, el de ítems no Para cuando vayas a conectar el servidor Este no vale Vale, 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 vale Entonces aquí le vamos a poner que esto ¡Ay, que leches! Que sea entrada Vale, ya está Ya tienes energía Nada más tienes que poner ahí el cuarzo Y verás cómo se carga Y le pongo con clic derecho, ¿no? Sí Y ahora... ¿Ves que se ha iluminado las florecitas esas que tiene a los lados? Pues ya está cargado ¿Qué florecitas, tío? Sí Fíjate Cómo pone cargado ahora A ver, espera Cargado, sí Pero... Ah, bueno, es que tú tienes un par de texturas distinto Vale Ah, es que yo no le veo... Ah, vale, ya sí lo que... Sí, sí, las florecitas Buah, pero sin tarda nada Nada, nada Es... Es... Bueno, este segundo no me dio tiempo, pero... Sí, pero porque gasta mucho, ¿eh? Creo que no tiene energía, sí Es lo que estoy pensando Y ahora no tiene rastro... Ahora Mira, pon uno Y ve corriendo y mira el rastro farín O dame uno Te lo pongo y mira el rastro farín cómo bajan Eh, no han bajado Ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Yo creo que por ahora nos llega, ¿eh? Sí, sí, para esto sí Pero una máquina... No puede tener dos máquinas funcionando, ¿sabes? ¿Cuántos no hacían falta de estos? ¿Seis, verdad? Sí ¿Cinco? Cómo mola, tío Esto antes no estaba en el Apliet, ¿eh? Esto es nuevo ¿Ah, sí? Sí, esto antes no funcionaba así Y verás la prensa La prensa también está muy chula ¿Qué prensa? Ah, bueno, ya... No, pero yo los veo... La prensa la veo bastante feucha, la verdad Ah, bueno Bueno, entonces ahora lo que me haría falta sería Hacerme un M-Controller Un M-Controlador, ¿verdad? ¿O tiro primero por la prensa? No, te hace falta la prensa Tú no puedes hacer nada sin la prensa La prensa es súper necesaria Para hacer los chips Vale, y los chips son los que tengo que ir a buscar un volcán, ¿verdad? Sí, tienes que ir a buscar la receta de un volcán Es que esto me lo han cambiado todo, tío, de verdad Bueno, a un volcán, a un meteorito Con la brújula Yo tengo una brújula, si quieres Si no la quieres hacer, yo la tengo Nah, usamos la tuya Vale ¿No? ¿Te parece bien? Sí, 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 perfecto La busco y veo cómo se hace, si eso Vale, voy a hacer entonces la prensa Es muy sencilla Hace la brújula, vamos Es lo primero ¡Oh, qué putada! Cuatro de hierro y eso Bueno, tengo que Espérate, voy a coger aquí Piedra Y voy a pillar Bolas de slimes Porque me pide Una y dos Me pide Bueno, a ver si lo digo La prensa esta, tío Pistones pegajosos, leñe Ah, sí Uno, dos Vale, tú tienes de todo Sí, sí, yo Vamos, a no ser que me pida algo mazo de raro Tengo bolas de slime un montón Porque en la mina aparecen unos slimes rosas, ¿sabes? Y de esos lo consigo ¿Si no los has visto nunca en la mina? No, los rosas no He visto unos que se enamoran de mí Que van con corazón Esos, esos Ayer me ha referido Tío, no encuentro la prensa ahora, tío Estoy... Ay, qué re Ramongar Vale La prensa también va con energía, ¿verdad? Sí Con lo mismo Con la misma energía Lo único que va con distintas energías Es después el servidor del ordenador Y por arriba también, ¿o qué? Sí Sí, o por arriba Vale, entonces En la prensa lo que necesito ahora Es meterle Los... Las recetas Los planos, efectivamente Que hay que encontrarlos en un volcán, ¿no? En un meteorito Pero, coño, eso Me dejas la... Ven para abajo Déjame la brújula esa Para ver cómo es Toma Ahí la tiene Que me la puedo craftear sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sí Es súper sencilla de craftear Buah, sí Pero es que la necesitas nada más una vez Después ya no la necesitas más Una tontería de... Ahora mismo Me marca tu volcán Claro, me va... Te va a marcar mi meteorito Pero vas a hacer TTP en mí Porque yo cuando necesitaba Una trampa del Fauncash Me fui muy lejos Y aquí lo tengo Ah, pues... Pues venga Pues tira para allá Y vente Haz TTP Ya estoy Mira, aquí hay un volcán, tío Ya está, tío ¿Ahí al lado? Aquí al lado ¡Pua! ¡Ah, mira! ¡Hostia! Se vuelve loquísima la brújula Vale, ¿esto con qué lo pico, tío? Vale, con un pico normal Para buscar un cofre que cae dentro Lo que nos importa es un cofre que cae dentro Vale, esto no quema Que es casi igual, ¿eh? ¡Ah, aquí está! ¡Cobre de pierre del cielo! Ahí está Vale, una prensa de silicona Y 10 pitas de hierro Menuda basura, ¿no? Pues... Sí, bueno Te falta la prensa de ingeniería La de circuito lógico Y la de cálculo Te faltan todavía tres, ¿sabes? Que si quieres Como ya se ha visto como es Yo las tengo todas Pero con tu prensa Un bloque de hierro Y mi receta Puedes copiarlas Hace una copia directamente ¿Entiendes? Con la prensa que tengo yo Y tus recetas Y un bloque de hierro Sí Ah, pues sería una copia Espérate A ver si encuentro otro por aquí Porque está la... No Me gustaría encontrar otro, ¿sabes? Para ver si hay... Porque, claro Puedes tener suerte Y encontrar uno diferente O tener mala suerte Y encontrar el mismo, ¿verdad? Claro, es que A mí lo que me pasó Por ejemplo En mi directo Es que me busqué Cuatro meteoritos Y los cuatro meteoritos Me dieron lo mismo, ¿sabes? Buah, pensé que era un meteorito Esto me acaba de llevar un chasco Como un templo, chaval Hay aquí una zona de piedra, Macu No, te le indica De repente Te para de indicar El meteorito que habíamos estado Y te indica uno nuevo La brújula Claro, no Pero me sigue indicando aquel Es que ves Aquí hay una zona de piedra Y dije, ahí va Sí Pero no Como está bailando Palante y patas La brújula Por momentos, ¿sabes? Sí Pues nada más que pares Y te indique como una zona nueva Vale, me indica zona nueva Macumper Pues ya, pues Hasta allí Hasta que se vuelva loco Vamos, vamos, vamos Claro Y la putada es que puede estar Bajo tierra, ¿sabes? El meteorito Y no se ve No te tendría sentido, ¿no? Sí, sí, sí Es así Bueno, puede ser un meteorito Muy antiguo Pero... Claro Y se ha cubierto de tierra Mi brújula se acaba de volver loca Y aquí no hay nada Sí, porque está debajo tierra ¿Dónde? Ve bajando No, encima en el agua, tío No me lo puedo creer Venga, chaval Qué mala suerte Espérate Porque voy a hacer una cosa Les trampes Las trampas no O sea, voy a hacer esto Sí, sí Es lo mejor Porque si no Porque no quiero bajar con agua Y ahora puede estar en un radio ¿Sabes? Que es lo malo Me voy a poner mi... No me lo puedo creer, tío Sí No, me lo puedo creer Pero puede estar muy abajo esto Eh, no Másimo El bloque El bloque 15 o 16 Para abajo Como me encuentro el agua, tío Eh, hombre, claro Pues estoy en el 11 y no ha salido nada Claro Pues no Es que tiene que estar Ten en cuenta que tiene un margen ¿Sabes? Hay que picar así hasta que lo encuentre La madre es que lo parió, tío Es que tiene mandanga Ya te digo que los meteoritos estos Como no salgan en el exterior Tienen mucho mandanga Basta que tú me digas Para que pueda salir debajo del agua Para que salga debajo del agua ¿Sabes? Tengo la negra Bueno, voy a picar un rato aquí A ver si lo encontramos Y venimos ahorita Vale Bueno, chicos Llevamos un rato buscando En aquel metro que encontramos No encontramos nada Luego venimos a otro también subterráneo Tampoco encontramos nada A Macu Macu, tú me dices que hasta lo tienes medio bugueado Y tampoco lo encuentras, ¿no? No, no, yo no Yo no encuentro Macu se lo ha bugueado El típico bug de terreno Que ves por debajo en capas Y ni siquiera lo ve Así que no sé si es que la brújula Está mal O que leches es, tío No, es que Como sale así Que se esconde Y es un rango también Bastante muy amplio De la brújula Pues es que Es horroroso, ¿sabes? Para encontrarla Pero bueno Hemos encontrado un plano Y como con los que tú tienes Podemos duplicarlos Teniendo hierro Pues yo creo que vamos a hacer eso, ¿no? Porque para eso jugamos en un servidor Vamos, digo yo Sí, claro Es que para eso Para eso estamos los dos No es para otra cosa Cuando lo encuentra uno Si no Me teletransporto a tu casa ¿Vale? Sí Vale, pues yo ya estoy en tu casa Vale, yo es que sigo con la esperanza De poder encontrar otro, ¿sabes? Pero Pero que esto es lo que pasa Si tú te das en cuenta Que hemos gumiao Meteorito de esos Yo Donacho Frigo Ale Todos hemos gumiao Meteoritos Entonces, ¿cómo? Es que tienes razón, tío Es que no pierdo más el tiempo Porque He llegado tarde Tendría que haber gumiao Meteorito al principio de la serie Que total Aunque lo fuera a utilizar más tarde ¿Sabes? ¿Dónde estás? Yo En tu casa En la última planta Me voy a la planta Donde tenemos más maquinaria Donde está la prensa Vale Tienes que coger lo que de hierro Acuérdate Vale Tengo un montón de cosas ¿Sabes? Espérate Voy a guardar aquí Ay, oh Toda la piedra que tengo Que tengo un montón He encontrado hasta diamante Minando 32 diamantes he encontrado minando ¿Sabes? Yo he encontrado un ore Que se llama Asien Dries No sé Asien Es del ore spam Ah, porque eso es para Puedes generar un bicho Si encuentras muchos O una cosa de esas Ah, qué guay ¿Cuántos de hierro necesitas, tío? Eh, pues necesitas Tres O tres bloques de hierro ¿Ah, bloques? Sí, sí, bloques Ah, vale No problemo, eh Imagínate Si hemos picado Que me he encontrado De cristales de cuarzo Cargado 13 Joder, macho Pues yo ninguno, eh Imagínate Yo ninguno, tío ¿Cómo puede tener tan mala suerte? Bueno Estoy en tu casa Ah, vale En mi casa Sí Yo te lo decía Para que lo hicieras la tuya Vente Ah, pero tienes unos planos Sí, sí Los tengo encima Ya me he pasado yo por mi casa Y los he cogido Vale Pues estoy aquí Hola Mira ¿Tú cuál tenías? Yo tengo el de silicona Vale Pues te doy Mira El de ingeniería El de circuito Y el de lógica Vale Entonces los meto aquí En la prensa ¿Cierto? Sí, arriba Arriba Le meto El de cálculo Y le meto Un bloque de hierro En el centro, ¿no? Sí Y ya empieza aquí 60, 70, 80 100% Vale Ya tengo el de cálculo Ya, pues ya está Ya he hecho una copia El de ingeniería ¿Necesito solo uno O varios de estos, tío? No, uno Con uno Esto es como Como en el tinker Cuando tú metes El molde Esto es para hacer molde Esto es un molde Vale ¿Entiendes? Buah, esto es que Está muy cambiado, tío Claro Silicona, cálculo Toma El de ingeniería Vale Y el de lógica Que también lo tengo ya, tío Vale Guay Voy a atar Ole Vale Perfecto Entonces ahora Aquí cargamos el cuarzo Aquí sacamos las plantillas Y esto vale para otra cosa más No, ¿verdad? No, eso vale para hacer los chips Eso vale para prensar Y hacer chip Vale Y esas cosas Perdonadme Pero es que estoy un poco verde Con esta Con esta parte del apriet Porque no la había usado Yo he empezado directamente Con el Con el Jolines, tío Me saldrá el nombre Con el M-Drive Y esas cosas Ah, claro Y ahora tengo que tirar ya Para el M-Drive, ¿verdad? Claro Lo primero que te hace falta es Sí O te vas al M-Drive Donde van a estar los discos duros O te vas directamente Para hacer El condensador de materia A ver No A ver Me estás rayando Vale Lo primero que puedes hacer es el M-Drive ¿O no? Eh, sí Antes del M-Drive Bueno, no O me puedo hacer el charger El charger ya me lo he hecho El cargador Eh, lo que me puedo Nada, estaba pensando Mira Lo primero que tienes que hacer El que está el nuevo acelerator ya no me hace falta, ¿no? Con el charger O sí Sí Sí, ¿verdad? Eso te va a hacer falta para hacer Cuando vayas a hacer El banco de trabajo ¿Cómo se llama en español? Que esto me lo sé en inglés Porque claro, lo que he estado viendo yo Mira, lo primero que tienes que hacer es el conector de energía Si tú lo tienes en español Pon conector de energía Vale Vale, eso es lo primero que tienes que hacer Vale Que es cristal de cuarzo Sí Con polvo de cuarzo Ay, Dios Tengo aquí, pero no tengo suficiente Entonces voy a tener que meter Yo tengo un montón No te preocupes De cristales de cuarzo Yo creo que si meto cuarzo en el pulverizer Que es Este de aquí Sí, te lo hace polvo ¿Verdad? Tienes razón Sí, sí, sí Es así Tío, pónmela ahí Ay, esto no es el pulverizer Espérate, que estoy agilipollada Esta es la SAC 1000 No tengo pulverizer Eh... ¿Cómo? ¿No tengo pulverizer? ¿Sí? No ¿Esto es el pulverizer? Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Hay que irlo para abajo ¿Es este? Es la SAC 1000, ¿no? Eh... Este, el... Sí, ese Vale, vale Es que no sé qué estaba haciendo con él No sé... Ah, vale Estaba aquí Vale Es que me he rayado Porque lo he metido y ha desaparecido Pero claro Me lo está mandando la otra máquina Y no hacía nada Entonces Voy a por cristal Madre del amor hermoso Chico, baja Vale A ver Eso que vas a hacer Es que Los cables de energía Directamente no valen ¿Vale? Eh... Tienes que convertir La energía Como digamos Entre comillas Y eso hace que conviertas la energía Para que pueda funcionar El... El... Donde van a ir Todos tus discos duros ¿Entiendes? Vale Vamos a alterar en aquí Funance only Vale También acuérdate Que tienes que hacer El cable El M Cable de cristal Sí Vale Voy a hacer primero Cristal de cuarzo Ah, me da cuatro del tirón Joder Y yo he rayado Vale, vale, vale Pues no pasa Eso me pasa por no ver las recetas Cuatro estos Y ya lo tengo Vale Y ahora me falta el cable El cable Yo te aconsejo Que lo hagas con cristal de cuarzo Pero con polvo de cuarzo normal Del inframundo ¿Sabes? O de cuarzo De cuarzo Cristal ¿Cómo se llama, tío? En realidad En español Porque... ¿El qué? El cable En inglés es cuarzo M Cable de cristal Vale Que cable De cristal Me rayo un poco Ver el tutorial en inglés El de Flix Dices, ¿no? Sí Y se hace con fibra de cuarzo ¿Vale? Que se hace con cristal Y con cuarzo pulverizado Y luego dos piedras de Flix Sí Madre ¿Sabes, no? Pero vamos Yo tengo aquí un montón De cuarzo que hemos picado Mientras buscábamos Los meteoritos ¿Sabes? No, lo que va a faltar Es el mismo cristal ¿Sabes? ¿Dónde me estás metiendo el cristal? Hijo de... Aquí Vale, no te preocupes Macu Sí Aquí tengo un montón ya Vale Y ahora lo que necesito para meterle Es el Flix puro Que esto tengo que hacerlo Metiendo cuarzo cargado Redstone y su padre Vale Sí ¿Dónde tengo yo esto? Cuarzo cargado Tengo seis Vale Tengo que ir a por cuarzo abajo Y hacerlo Que eso tarda cero coma En realidad Eso nada Tienes que tener un sitio Que tengas ya un bloque de agua Puesto ahí para utilizarlo siempre ¿Sabes? Venga aquí abajo Y le hago un pincho Si es que me cuesta cero El problema Es que tengo los cofres Tan desperdigados Tío Que tardo la vida Me cago en la leche Merche Que tardo la vida en En encontrar mis cosas Y me... Claro Por eso quiero hacer esto Ya de una santa vez Es que con eso Vas a ir todo con un mando A distancia ¿Sabes? Claro Es súper guay Una, dos, tres Tengo veintiuno Y esto se hace así Con dos ¡Eh! Están ahí, ¿eh? No lo has cogido Ah, vale Me he rayado De hecho Lo he perdido todo, tío No, no, no Que no había... No te llegaba No sé por qué No llevarás el anillo De magnetización O lo que sea No, no lo llevo puesto Porque me estaba rayando la mina Pero tengo un problema He perdido los cables, tío Blancos No lo tiene la mochila Sí Vale Es que son tan pequeñitos, tío ¡Ay, Dios! Sí, yo me rayo demasiado ¿Sabes? Cuando empecé con eso ¿Se pueden hacer de dos en dos o así? No, no Creo que no, ¿eh? Yo nunca he intentado Porque no quería que se rayaran Es un coñazo Es que un coñazo está así Ya, ya solo me queda uno Y ya lo tengo, ¿eh? Vale Hazte Perfecto Tengo diez Tal cual Así Vale Tengo veinticuatro cables, ¿vale? ¡Vas, de sobra! Por ahora de sobra, ¿verdad? Bueno, bueno Por ahora sí Porque tú vas a querer poner Llevarlo y demás Sí, claro Yo quiero hacer muy movidas Pero lo principal lo quiero hacer grabando Sí, sí Y luego lo demás ya lo hago y lo explico Entonces El... Esto Vale Esto lo tienes que... Eso lo tienes que poner por aquí al lado Para darle energía desde los cables estos Desde los cables de energía Vale ¿Entiendes? Entonces le meto un cable de energía normal Ahí va Normal Ahí Vale Y ahora Un cable de los nuevos que has hecho Sí Tienes que sacar para ahora hacer el... 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 Donde van ahí los discos duros El M-Drive Vale Ahí va ¿Y eso se llama en español? Eh... Te digo M... M-E-Rack Con R-A-C-K Vale, ya está Ahí Ah... Bueno, no, 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 no Esto Sí, sí M-E-Rack Discos Es que me estoy rayando Es que esto no se... Es que no se parecen nada, tío Claro Es como un sitio con muchos huequitos para meter disco duro Vale Esto la prensa Madre mía Claro Pero a ver Estos circuitos Es que esto está todo cambiado, tío Es que qué rayada Vale Para esto necesitas la prensa Lo ves Procesador de ingeniería Claro Voy a por... Necesito diamante Y redstone Y silicona Y silicona ¿Silicona? ¿Qué tipo de silicona? El silicona se hace con... Eh... Porque es que yo tengo varias de silicona Con la... Con la bolita Vale, tengo Eh... Creo que tengo Esto yo lo he visto bastantes veces Con arena Sí, lo tengo en ese cofre de ahí arriba, creo, eh Se hace con arena, eh No, pero es que creo que tengo aquí ya Porque yo creo que ya he hecho, tío Ah... Más redstone Tengo 20, ¿ves? Sí, sí, sí La silicona te va a hacer un... Te va a hacer falta un montón de silicona Para hacer todo Vale, tengo 20 Vale Vale, entonces En la prensa Ahí va Necesitamos hacer Dos procesadores de ingeniería Que se hace con un circuito de ingeniería Y un circuito de silicona en presa Que vienen siendo Prensa de circuito y diamante Y Prensa de silicona Y silicona Ahí va Pues venga Tienes que hacer dos de cada Que te van a hacer falta Porque tienes que hacer dos Vale Prensa de circuito ¿Qué? Perdón Prensa de silicona Más silicona Ahí va La silicona en medio Sí Y este es Prensa de circuito de ingeniería Vale Ahí va Vale, uno hecho Tengo que hacer dos de cada, ¿verdad? Mira Sí Si te sales Está muy guay Porque aquí llega un momento Que cuando se hace Se cierra la prensa Y tú, mira ¿Has visto? Sí Está muy guay La prensa de ingeniería Y un diamantito Sí Tienes que hacer dos de ingeniería Y dos de silicona Perfecto Pues está muy guay A mí me gustan mucho Pero es Lo han cambiado un montón, ¿eh? Sí, sí Yo vi uno de los antiguos Porque creía que era igual Y digo, eh Aquí No, no Y no tiene nada que ver Nada, pero nada Vale, ya puedo hacer este crafteo Pues Uy, que me engancho Uy Me gustaría que me llegue a hacer esto todo, ¿eh? ¿Qué crafteo estás haciendo? Ya he hecho El MFAC discos ¿Qué? Vale Ya he hecho los dos procesadores de ingeniería Ay, no Vale, no Espera, me he rayado Es que no son estos Tengo estos circuitos Y estos tengo que juntarlos, ¿no? Claro Ahora los metes otra vez en la prensa Pones arriba El de diamante Abajo el de silicona Y en medio reston Y te lo prensa otra vez Coño, baja Solo se puede meter uno en uno, tío Sí Ese es el único coñazo, tío Ese es el único Que yo dije ¡Ah! ¿Por qué? Sí, tío Porque es muy Muy coñazo, ¿eh? Sé que Tonacho tiene uno de estos Que es automático Le da un botón y te dice ¿Quiere que me haga esto? Claro, pero eso es el M... Me imagino que eso lo tendrá todo configurado Con el M Crafter Pero yo todavía no Sí Claro Es que eso es muy avanzado Sí Demasiado Yo lo quiero Yo quiero Rastrarlo un día Para mí, a Tonacho ¿Sabes? Sí, porque esto es... Vale, ahora sí que sí que lo puedo hacer ya ¡Ay, ay! Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo todo papito Y yo tengo que meterle memoria Esto lo puedo poner, por ejemplo... Ahí Se lo tienes que poner con la tubería esa Ahí Vale, ¿le ha puesto a tubería? Sí Sí, pero esto se lo quiero poner por aquí atrás todo Vale Vale Y ahora aquí le tengo que meter un disco duro Para que almacenen los datos, básicamente Eh... Sí Que es el 4K, por ejemplo El que le voy a meter Que es un componente de almacenamiento Que se hace con su puta madre en bragas Porque se hace así con esto Esto lo han complicado demasiado, tío Te lo digo, ¿eh? ¿Lo han complicado demasiado? Te lo digo que sí Es que flipas para hacer el M4 O sea, necesito un procesador de cálculo Tres componentes de almacenamiento Que se hace con un procesador lógico Que se hace con un circuito lógico Inveso de oro Y decir O sea, esto lo voy a hacer sin grabar, ¿vale? No, no Lo voy a hacer sin grabar Y en el siguiente episodio Seguiremos con esto Porque hacer esto ahora grabando Me parece un coñazo para vosotros Impresionante Impresionante Bueno Pues cuando tú quieras hacer El M3 Terminal El de trabajo Sí Vas a flipar Porque tienes que hacer Lo de El aparato ese Que aumenta el crecimiento de cristales Ya Que te la marinera Pero lo que voy a hacer Es tener un montón De unidades de estas De procesadores Y de mierdas De estas hechas Y así En el siguiente episodio Voy a hacer la crafting termina Y todo esto Pero con todo listo ya Preparado para hacerlo Porque si no Pero bueno Hemos dado los primeros pasos Tenemos el conversor de energía Tenemos el módulo de almacenamiento Sin tarjetas de almacenamiento Pero poco a poco Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias Maco Por ayudar a encontrar Meteoritos Y explicarme un poquito mejor Lo de las máquinas Que el señor que ha hablado en inglés Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós